Buenas, bienvenidos a este vídeo de Hacho el Murciano, vamos a tratar un tema sobre historia y es que hace ya tiempo hicimos un vídeo llamado identificadores alemanes en la segunda guerra mundial que te voy a dejar por aquí en una tarjetita por si quisieras verlo antes que este o después de este la cosa es que ya podemos hacer un vídeo sobre identificadores de la segunda guerra mundial americanos y es lo que vamos a ver, recuerda que me das un montonazo de apoyo si te suscribes, le das like, comentas, etc así que vamos a dar paso al vídeo y a la explicación, espero que te interese y vamos con la intro Bueno, antes de nada me gustaría darle las gracias a Lady Raider y a Lestal que fueron quienes me pudieron conseguir las chapas chapas que me voy a poner ahora mismo y es que la cosa es que cuando yo fui a Normandía, que allí te puedes hacer en dos o tres sitios chapas de la segunda guerra mundial, originales de la segunda guerra mundial con la máquina bueno pues yo me las hice, me hice dos pares, una que correspondía a Vietnam y la otra que correspondía a la segunda guerra mundial y pues básicamente digamos que me las dejé en el coche de alquiler y me dijeron que me las iban a devolver y jamás me las enviaron, o sea me dijeron que me las enviaron pero no llegaron así que agradecerle a Lady Raider y a Lestal que me hicieran unas Bueno, ¿de dónde salen las plaques de identificación o dog tags? Bueno pues tenemos que irnos a la guerra civil americana donde bueno pues la gente que estaba luchando se daba cuenta que la mayoría de los cuerpos de sus compañeros eran irreconocibles y que se daban cuenta que sus familias jamás iban a poder tener de vuelta sus cuerpos si acababan como ellos así que empezó a darse la tradición de ponerse pues un papelito con el nombre escrito en la espalda de esta manera si caían pues podían recoger su cuerpo, saber quién era y hacérselo llegar a su familia o por lo menos que supieran cómo murió y poder decírselo a su familia o que murió directamente y no estaba desaparecido Bueno pues esto empezó a popularizarse tanto que muchísimos regimientos empezaron a imprimir sus propias etiquetas las cuales pones en la espalda de la mochila o en cualquier parte para que sus cuerpos fueran reconocibles así que como vemos en pantalla esto será por ejemplo uno de los ejemplos que han podido conservar pero claro mucha gente dijo el papel se moja, el papel se cae, el papel se rompe voy a hacerlo con pues una plaquita que me cuelgue al cuello y entonces empezaron a hacerse las placas pero estas placas no eran algo oficial era algo que se estaba haciendo por costumbre y que bueno empezó como a popularizarse a ser costumbre que se hiciese y por lo tanto cogese un poco de protagonismo pero no sería hasta después de la guerra entre Estados Unidos y España en 1899 con la pérdida por ejemplo de Filipinas y otros territorios españoles entregados a Estados Unidos cuando un forense estadounidense dijo oiga ¿por qué no hacemos algo para tener identificados los cuerpos? y entonces fue cuando se hizo oficial llevar pues una chapita colgada del cuello del tamaño de medio dólar con el nombre, el regimiento, etc. este tipo de chapas se mantuvieron hasta la primera guerra mundial pero ya conforme fue pasando el tiempo ya fue llegando a la segunda guerra mundial ya lo que se hizo fue añadir una segunda chapa ¿por qué? porque de esta manera la primera chapa permanecía con el cuerpo y la segunda chapa se la llevaba el oficial de esta manera podían reconocer el cuerpo y dar aviso de la baja mucho antes de que se pasase factura bueno pues esto digamos que se quedó y llegaríamos hasta lo que hoy en día conoceríamos como dog tags de la segunda guerra mundial hay que añadir una cosa vamos a ver las chapas del ejército porque luego hay otras de marina, etc. diferentes así que vamos a ver las del ejército regular y también hay que ver una cosa existen diferentes tipos de placas en tres periodos o cuatro periodos distintos en la segunda guerra mundial respecto a estas chapas pero es lo que vamos a ver ahora así que vamos a entrar a ver la primera chapa que correspondería desde el 39 hasta el 41 os dejo aquí en pantalla lo que sería la primera chapa de la segunda guerra mundial que empezaría en el año 39 y llegaría hasta el 41 este tipo de chapa como vemos arriba pone el nombre bueno el segundo nombre del soldado si lo tuviese ya sabéis en los americanos bueno pues tiene un segundo nombre y su apellido luego el número de serie que le daba el ejército luego el nombre de contacto la dirección del contacto con el que ponerse bueno pues en contacto literalmente si tuviese pues muriese el soldado tuviese un percance y luego pues el lugar donde contactar con él se fueron requiriendo cambios sobre todo por parte de los médicos en las chapas ¿qué cambios eran estos? bueno pues como veréis en pantalla están señalados de amarillo y vemos que tenemos la marca de T42 43 A y P ¿qué significan estos cambios? bueno pues T42 correspondería al año de la vacuna del tétanos el 43 correspondería a que este soldado volvió a ser vacunado de tétanos en el 43 la A sería el grupo sanguíneo que por entonces todavía no estaban muy establecidos los grupos sanguíneos positivos o negativos porque no se tenía todavía ciencia cierta de que esto fuera así o sea la denominación del RH positivo o negativo fue a partir de 1940 pero no se estableció como muy a ciencia cierta hasta mucho después por lo tanto no encontraríamos ese positivo o negativo y por ahora solo era el sistema AVO que era A, B, O, etc. la P correspondería a protestante y es que en religión habrían tres posibilidades bueno realmente cuatro la P para protestante la C para católico y la H para hebreo ¿vale? en caso de no procesar nada o ser agnóstico estaría en blanco yo sin embargo como es pues de fantasía quería colocar algo evidentemente y puse una A de agnóstico porque mi chapa ahora os contaré no tiene sentido alguno ¿vale? es fantasía es simplemente para tenerla y quería completar esos campos pero bueno antes de ver mi chapa vamos a pasar a la era a la cual correspondería mi chapa y pasamos al año 43-44 donde las chapas cambiaron y se eliminaron los datos de contacto de las doctas se dejaron únicamente el nombre el segundo nombre el apellido el número de serie del ejército las vacunas de tétanos a qué grupo sanguíneo corresponde y su religión bueno vamos a ver mi chapa y vamos a ver los fallos que tiene mi chapa dado que es una chapa fantasía y vamos a ver otros datos de chapa y otros documentos que llevaban los soldados americanos echemos un vistazo a la chapa bueno pues lleva evidentemente mi nombre real aunque aquí habría que ver si la posibilidad de que esta chapa llevase Javier Codina y detrás llevase NMI que significa que no tengo nombre de medio o sea no un middle identification name que significa pues que no soy Javier C apellido sino soy Javier Codina que no tengo un segundo nombre como los americanos mi número de identificación es mi número de la mi número de empresa de empleado este 42-43 ahí ya hay un fallo porque hay un guión entre el 42 y 43 que no debería verlo B está bien y luego en la parte de abajo pone A diagnóstico realmente iría en blanco pero bueno a mí yo quería completar todos los campos que siguiese dando aspectos así de lejos de una chapa de entre el 43 y el 44 y así lo hice bueno dudas que seguramente tengas o que te voy a aclarar en películas o cuando no o cuando compras una chapa de identificación en algún lado y demás ves que tiene como una especie de goma alrededor esto se llama silenciadores y tú te preguntarás bueno pero esto es algo moderno a ver se hizo oficialmente más adelante o sea los silenciadores esa goma negra general que lleva alrededor es más adelante pero ya existían silenciadores o maneras de silenciar las chapas ¿por qué? porque si tú estabas en comando esto era un cantazo aunque lo llevases dentro entonces habían dos maneras una de ellas era una goma que hacían para ponerlo alrededor y otro es como un celo o una goma sujetando las dos de esta manera pues pegaban las dos chapas y no hacía el ruido que hacía ahí clon 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 entonces bueno habéis visto todo este momento en pantalla 2 a la izquierda tendríamos el soldado que lo tiene pillado para que no suenen y a la derecha lo tendríamos con silenciadores además si eres fan de esa va a soldar Ryan habrás visto como sujeta las dos chapas y el colgante de la cruz de David Melis en la escena en la que está mostrándole las chapas a los prisioneros diciéndole Juden Juden como diciendo soy judío y os hemos vencido otra curiosidad es respecto a la cadena en sí como vemos siempre hemos visto esta cadena de bolitas que parece la del váter pero si vemos en pantalla era muy común que llevasen este tipo de enganches que eran dos ganchitos con las cuales sujetaban las chapas y era bastante común que fuera de esta manera también he llegado a ver muchas veces este mismo tipo de enganche pero en cuerda y no en cadena supongo que sería cosa de reacción alérgica o doy comodidad otra curiosidad sería como identificar bueno pues las chapas que son de la segunda guerra mundial aunque tengo que decir que las chapas de la segunda guerra mundial también se llevarían a Corea y a principios de Vietnam y hablo de esa muesca característica que veis en una de las partes de la chapa y es que esta muesca ha traído muchos mitos bueno pues por así decirlos gore respecto a ella y es que se ha dicho durante muchísimo tiempo que esta muesca era para colocar la chapa de identificación entre los dientes y con una patada en la mandíbula encajarla entre las dos paletas cosa que he escuchado durante muchísimos años y es una estupidez y una mentira muy grande esta muesca corresponde a una pistola que se utilizaba esta pistola que os voy a dejar en pantalla era una pistola que entintaba y marcaba el reverso de la chapa de esta manera podían quedarse los datos del soldado en el informe de su defunción o bueno de su defunción o cualquier tipo de informe que hiciese falta que estuviesen sus datos y de esta manera pues con esa pistola se entintaba y se grababa en el papel más rápido y esa muesca lo que hacía era alinear bien la chapa muy lejos pero muy muy lejos del mito de la patada en la boca a los soldados de hecho a los soldados no se les enterraba con la chapa sino que su chapa se clavaba en la cruz que había en el cementerio que correspondía a su tumba pero a la gente le gusta inventar muchas cosas bueno pues esta muesca se quedó en la chapa hasta principios de Vietnam se quedó durante la segunda guerra mundial Corea y principios de Vietnam más tarde se eliminaría porque se utilizaría en otro tipo de maneras de intendencia bueno aparte de la chapa de identificación evidentemente el soldado también llevaba una tarjeta de identificación en este caso del ejército en ella pues ponía en la unidad en la que estaba todos los datos personales una fotografía y las huellas textilares como veis en pantalla pues bueno esto es una recreación que me hice yo pues para tenerla ahí por si vuelvo a hacer algo de recreación pues la tontería de llevar algo esa documentación en realidad aunque esto es papel es cartulina la realidad es que la parte externa de esta tarjeta era de una especie de piel de cerdo oscura como si fuera cuero y pues era bastante más rígida de esta manera pues intentaba que no entrase mucha humedad en el papel aunque era bastante difícil otra de las cosas que también llevaba el soldado era su libretita de pagos donde iba la información sobre lo que cobraba según su rango su misión su clase etcétera y que no debían de perder porque si no no cobraban cada mes esto era obligatorio presentarlo para poder recibir su pagamento a final del mes evidentemente me hice uno en mi caso como se supone que cuando hice la recreación yo era fotógrafo pues más tarde por si repito esa recreación el año que viene en Alventosa ojalá porque me apetecería muchísimo también me hice un carnet de fotógrafo referente a las unidades de Signal Corps en la digamos que segunda etapa de Cameraman también me hice un salvoconducto que esto es lo que me permitiría si fuera real es poder traspasar a donde a mi me diese la gana para poder grabar contenido para la Signal Corps del ejército bueno pues básicamente ponía que nadie se metiese en mis labores que yo iba a hacer lo que me diese la gana otra documentación que también era curiosa y que quería sacar uno es un pase temporal de personal del ejército que básicamente es un pase que te permite ir bueno pues una mañana libre pues para irte a tomarte un café a San Marí Eglis y luego volver además de esto también me hice un papelorio que son las vacunas básicamente la vacuna del tétano y todo esto pues bueno pues siempre estaba bien llevar y con todo esto pues como veis en pantalla tengo aquí pues la cantidad de documentación que podría llevar un soldaducho un fotógrafo de la Signal Corps etc es curioso yo creo que está chulo tenerlo y por eso lo hice y por eso lo tengo y espero que os haya gustado este vídeo porque le he puesto mucho cariño para que conocieseis todos los intrínculis que tenía estas simples chapas de identificación que realmente tienen mucha historia detrás pero no me voy a ir antes sin resolver una duda que es ¿cómo se hacen las chapas? bueno pues evidentemente las chapas que a mí me hicieron están hechas con una máquina de la segunda guerra mundial o bueno presumiblemente dicen que es de la segunda guerra mundial con unas chapas que son excedentes de la segunda guerra mundial yo creo que es verdad y que bueno pues se coloca en una máquina que esa máquina troquela hacia abajo lo que tú pretendes poner de esta manera pues se va grabando en el metal y es prácticamente es como una máquina de escribir solo que perfora bueno perfora mella el metal de tal manera que deja la marca pero bueno como ya había dicho y había adelantado espero que os haya gustado este vídeo que hayáis aprendido un poco más de historia con documentación real con datos históricos con curiosidades con imágenes y que bueno pues podéis conocer un poquito más los sistemas de identificación del ejército estadounidense durante la segunda guerra mundial si tienes algo que comentar si quieres preguntar cualquier cosa lo puedes poner en comentarios y yo te invito de corazón a que te suscribas te pongas las campanitas y todo eso y que seas bienvenido a este canal aparte también te invito a que si ves que ahora mismo en mi cara tengo pues algún cartelorio pues que si quieres seguir viendo contenido ya sabes que puedes darle por aquí un abrazo chicos y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Gracias!